Cuando era niña, mi papá me contaba una historia que me gustaba mucho. Todas las noches antes de dormirme, yo le rogaba que me la contara otra vez. Era la historia de cómo él y mi mamá se conocieron. Vamos a roparla para que no tenga fritos, ¿sí? Pasa una noche bien bonita y sueña bien bonita. Papá, ¿me puedes contar un cuento? Claro, le contamos un cuento. Vamos a contarle el cuento. A ver, a ver. Había una vez una muchachita que vivía... Y más allá de las circunstancias, esta historia era del amor verdadero. Él decía que cuando uno se encontraba el amor de su vida, era como si sonaran las campanas de la iglesia. Pero dentro de uno, yo nunca había sentido eso. Siempre pensé que era un cuento bonito para que una de niño se quedara dormida. A una le parecía bonita, pero yo no sentía nada de eso. Mire, una vez nos fuimos a caminar para la montaña, dije que a pescar para el río. Dice, ya no escucho pepe. ¡Ya no escucho pepe! Mi papá me mandó a buscar unos palos secos para hacer una fogata y en eso estaba cuando veo a un sute jugando con unas naranjas en el río. Y ahí mismo y Tico nos hicimos amigos. Y eso tirábamos risa por cualquier cosa. Después yo me la pasaba ahí metida. Eso fue hace ya mucho tiempo. Bueno, después nos fuimos a vivir a la grita. Y mi mamá me puso a estudiar allá, en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Pero se enfermó de neumonía y ya hace un año que falleció. Y no fue sino hasta ahorita, hace como un mes, que mi papá y yo nos regresamos. Padre. Padre. Amén. Amén, 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 amén. ¿Me estás escuchando? Sí, 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 sí. Siga. Hasta que ya era en la Plaza Bolívar, lo volví a ver. Hasta que ya era allá en la Plaza Bolívar, lo volví a ver. Mire, eso fue como si el tiempo no fuera pasado. Pero esta vez, mire, me sonaron las campanas como llamando a Misa. Esas que decía mi papá que sonaban por dentro. Yo no sé qué me pasa, si ese bobo es más feo. Mire, tiene unas orejotas que parece un burro. Pero ese es más inventor. Lástima, si no para porque ella está con otra. Yo no sé, padre. ¿Qué me recomienda a usted? Mija, póndame cuidado. Si ese hombre está comprometido, déjelo quieto. Ya va a llegar un hombre bueno para usted. Póngase a hacer algo. ¿Usted qué hace? ¿Qué le gusta hacer? Dígame. Bueno, padre, yo hago unos manteles bien bonitos. ¿Sí? Mi mamá que en paz descanse. Me enseña a hacer bordados y esas cosas. Ay, mire, qué casualidad. Sabe que doña Tecla está buscando a gente en la costurería. Vaya y pase, quién sabe, Dios pregunta y tal vez le den trabajo y se ocupa. Decide pegadamente. Eso le hace bien. Vaya con Dios. Padre, la penitencia. ¿La penitencia? Ah, sí. Bueno, yo que sepa en la Biblia lo que dice es, no codiciarás la mujer del próximo. Ahí no dice, no codiciarás el hombre de la próxima. ¿Ese muchacho estaba casado? No. Dios me la bendiga. Ya la pagué. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuándo se me gradúe de las naranjitas, ah? Pues eso quería decirle, que ya tengo adelantado lo del trabajo del grado. ¿De qué carajo está hablando, Luis? ¿Sea serio? No, pues lo mismo que le he explicado como sobre 200 veces. Ya tengo las medidas exactas, los planos. Es un trapiche, pero no funciona con bueyes. ¡Me baja el tonito! Usted está demasiado joven para un trabajo de eso. Usted le falta experiencia, mijo. Papá, pero ya yo tengo 30 años. Estoy aprendiendo con los Belandria a forjar los metales. Y ya sé de carpintería, ¿qué más? Pero de comercio como que le falta, ¿no? Si no, ¿dónde están los cobres de los cajones de los finados? ¿Ah? Bueno, pero es que los muertos son muy mala paga. ¡Me respeta las ánimas del purgatorio, carajo! Y han de ser con cuidado con esos Belandria. Es que los del gobierno los tienen vigilados. Al Benemérito no le gusta eso, que anden por ahí con esa joda de hacer armas. No, 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 no. Pero esa cara suya es como de enamorado. ¿Quién, yo? No, yo no sufro de eso. Y entonces, ¿por qué anda así como tan extraviado? No, yo, extraviado. No. No, yo. El problema es con mi papá, maestro. Que piensa que soy un vagabundo, que me la paso inventando loqueteras que no sirven para nada. Y no me deja mostrarle que sí sirven. Ay, se inventa. Se la está tirando una de Don Juan. Y por eso es que se la pasa viviendo en las nubes. Sí. Tiene una palabra cierta. ¿No le dije yo? Sí, usted con la envidia. Con la envidia. No, pero en serio, maestro. Mi papá prefiere pasar trabajo arriendo esas bestias antes que cambiar el trapiche, como yo le digo. Dice que son puras loqueteras. Tense tranquilo, mijo. Usted no va a ser el primero, ni el último al que tilden de loco por estar inventando loqueteras. ¿Y cómo sigue? Ya le explico. Ya le explico. Uy, usted se fue a la muchacha esa buena moza que estaba en la plaza Solití, que íngrima ella. Ah, cómo no. Ay, don de Gerardo, yo nunca la había visto por ahí. Pues yo tampoco, pero bien bonitica si era. Sí, re bonitica, la condenada, ¿no? Maestro, siga contando. Bueno, es que dicen, dice que su tataragüelo Juan de Dios Zambrano era muy ingenioso. Había visto que el cobre que sacaban de aquí mismo de las minas era más pesado que el níquel y más duro que el oro y la plata. ¿Sí? Sí, se había dado cuenta de que las sales que salen del cobre mataban las infecciones a los caballos que le salen en los cascos por las herraduras de hierro. Pero si eso es así, si se sabe desde hace tanto tiempo, ¿por qué hoy día todos los caballos no tienen las herraduras de cobre? Es verdad, ¿no? En este país, la gente prefiere comprar las cosas de afuera. Así hayan sido fabricadas aquí hace 100 años. Buenos días. Buenos días, don Elías. ¡Qué sorpresa! ¿Qué me lo traes para acá? Vengo a reclamarle la garantía por el trabajo que me le hizo el rifle hace como seis meses. ¡Ah, broma! ¿Otra vez? Otra vez. Pero lo traiga para acá. Ya voy para allá. Vamos. Vamos. Aquí lo tengo preparado porque esto me falló. Muestre para ver. Ajá. ¡Ay! Ah, no, pero esta arma ya está deteriorada. Este sistema de cerrojo ya no funciona más y ya no aguanta más explosiones y menos ese calibre tan grande. Pero si quieres le hacemos una igualitica al modelo del 84. Aunque esté bien importada, pero nosotros no le podemos hacer una importada de aquí adentro. Ya se la paso, ya. Chacompletitico aquí, mire. Bueno, para que lo vean. Uy, uy, uy. ¿Y este muchacho quién es? Parece como conocido. Mire, pero esa no está cargada ahorita, ¿no? Pero sale mucho más mejor de la que usted tiene. ¿Y usted qué cree? Que esta es la única arma que yo tengo. Se equivoca. Esa, esa es la que me regaló mi papá y se la voy a dar a mi hijo cuando se gradúe. Pero yo tengo este mismo del 84 comprado de afuera. El original, pues. Sí, pero afuera no hacen rifles de 9 disparos. Mire quién está aquí, pero sí es el hijo de Ramón. Yo lo veo confundido con otra gente. Sí. Buenos días, don Elías. Disculpe que no lo saludé. Mire, este, usted qué, entonces usted se cree más bravo que los mismos americanos. Eso sí está bueno, pues. Pues americanos somos todos, ¿no? Ya salió este su, te vaya a ver si el hidrario puso. Sí. Bueno, don Elías, tampoco la cosa es así, ¿no, señor? Mira, aquí se hacen las cosas lo mejor que se puede. Luisito, por ejemplo, está terminando un rifle que le caben dos malas de más que estos que vienen de afuera. Lo que pasa es que no lo tiene listo. Bueno, cuando lo tenga listo me avisa y le ponemos fecha para probarlo. Denme tres días y traigas el mejor rifle que tenga. A ver con cuál tumba más latas allá en la loma del arma. Ajá. ¿No? ¿Está bien? Ajá. Ajá. ¡Ay, Delia! ¡Delia! ¡Ay, Ramona! Vístase para que vayamos para el río, mire que el día está bien bonito. ¿Sí? La espero aquí. Bueno, la espérame, pues. Tví, Joaquí, la espérame, Ch HEY, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy yo, Ramona. Yo sí sabía que era usted. Casi nos maté de un susto. Mire, no me vas a visitar a tu amigo. Es que ni siquiera me reconoce. Vamos, Ramona. ¿Cuál? ¿María? ¿Ana? Ramona, espérense. ¡Pero espérense! ¡Oiga! ¡Espérense! ¡Pero espérense! A mí no me toca, por favor. ¡Delia! ¡Delia, oiga! ¡Delita, disculpe! Yo no sabía que era usted, pero ya me di cuenta. Espérenme. Cuéntame. ¿Cuándo regresó? Yo sí la había visto en la plaza, pero no la reconocí. ¿Y su papá y su mamá se vinieron con usted? ¿O es que ya se casó? La mamá de Delia se murió hace un año, Luis. ¡Deja de ser impertinente! ¡Eña Dubíges! Tan joven. ¿Y eso qué le pasó? No le pare, Delita. Haga como si no estuviera. Vamos. ¡Uy! ¿Pero de cuándo se volvieron tan compinches las dos? ¡Ven acá! ¿Y ustedes van a seguir de brauconas? Hay como un mosquito por ahí zumbando. Usted no lo oye. Sigue así como un zumbido. ¡Ay! Pero ahora sí es verdad que me compuse yo. Bueno, entonces. ¿Cuándo yo comienzo yo a trabajar con usted así formalmente? No, pues el lunes a primera hora será. Ya tengo varios encargos. Por ahí llegó uno que pasé en un vestido de noviembre. Son como apuradas. Ah, pero si están trabajando juntas. Ahí volvió a zumbar el mosquito ese. Miren, bueno. Yo hoy les iba a invitar a que fuéramos a practicar puntería para su mañana en la luma del árbol con los Belandria, que van a hacer un sancocho. Pero como ustedes no lo escuchan a uno... ¿Cómo así que a practicar puntería? Mucho cuidado, Luis. Que mi papá ya le ha dicho varias veces que no se ande jugando con fuego. ¿Cómo así? ¿Con armas de verdad? Claro, si no se la pasa con los Belandria. Y es que fabricando rifles y esas cosas. ¡Párese al ocuso con mi papá! Dígale usted. Luisito, venga para decirle. ¿Pero qué es lo que yo estoy escuchando? Sonó como si tocaran las campanas en el cielo. Deje las payasadas. ¿Cree que le va a ir muy bien por ese camino? Yo pensé que usted era más inteligente. Pero si es la vocecita de un ángel que me habla. Dígame, disque jugando con armas. A ver si le entran las palabras por esas orejas tan grandes que se gastan. Con permiso, Ramona. Disculpe usted. Más claro no canta un gallo. Pórtese para que figure. Irving. Gracias. Sí, lo vio. Le damos otra ronda, Kevin. Lo que pasa es que ya casi se nos están terminando las balas. Se nos van a gastar y... Y esa gente todavía no llega. Ay, se deben venir en camino. Bueno, entonces yo voy a echar mi nacistica entonces. Mientras tanto. No, pues yo también. Ahora aquí... Salieron buenos. Eh. Eh. Está bonito el día, ¿no? Uh-huh. Como para cazar pajaritos. Mira para acá. ¿Y esto es qué? Es una de mascarazos nosotros mismos. Ah. Ah.